¿Qué es la participación de los 8 de octubre? Por tanto, hoy lo primero que nos queda por hacer es agradecer la participación de tantos miles y miles de personas y animarles a seguir caminando hasta el 8 de octubre para llegar en esa fecha a complementar o completar estos más de 3 millones de kilómetros. En segundo lugar, el 8 de octubre queremos hacer algo más que avanzar en ese reto que nos propusimos. Ese día queremos convocar a tantas y tantas miles de personas que durante muchos años nos han acompañado en la exigencia del fin de la política de alejamiento, un alejamiento que, como saben ustedes, poco a poco también va llegando a su fin. Sin duda, aún reconociendo que los pasos que hemos venido dando, fundamentalmente en los dos últimos años, son pasos positivos y hemos venido aliviando una situación enormemente grave como es el alejamiento, sobre todo una situación grave para el colectivo familiar, no es menos cierto que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Porque son aún más de 90 los presos y presas que se mantienen lejos de sus casas, en las cárceles de España o en las cárceles francesas. Son todavía la inmensa mayoría de estos presos y presas que se mantienen bloqueados en segundo grado penitenciario, con lo cual se les está impidiendo realizar todo ese proceso que les pueda permitir ese regreso a sus casas. Y son todavía, por no decir la práctica totalidad, a los que se les está negando el derecho a disfrutar de los permisos penitenciarios, y valga la redundancia a la que tienen derecho. En definitiva, la política penitenciaria de excepción continúa siendo la norma de aplicación a los presos y presas más fuertes. Va a ser una gran movilización, va a durar el día y la noche, prácticamente. Dará comienzo a las 11 de la mañana en el boulevard, con la realización de los últimos kilómetros que nos puedan faltar para conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto. A continuación, dará comienzo la manifestación, desde el pie 12 hasta aquí mismo. Y una vez finalizada la manifestación, aquí mismo también se dará lectura a un comunicado. Y abriremos las barras y el espacio del almuerzo preparado para el Festival de Música, que se va a alargar hasta la madrugada. Este Festival de Música se iniciará a las 3 y media de la tarde, dentro del Piyumbe, y se iniciará con diferentes grupos. Todavía hay varios pendientes de concretar, pero podemos confirmar la presencia de grupos que yo creo que son de los mejores en estos momentos, en el ámbito musical, como es, bueno, yo soy más de la época de Casiano, pero en este caso, con Sudagar, Doctor Deseo, Velaco, Seamais, Schneebelcha, Dupla, Roten 13, Friki Dance, y más que se van a ir añadiendo a esta lista o no. Habrá también un espacio para los más pequeños, con la presencia de Borroche y otras actividades, por lo tanto va a ser un día completo. En definitivo, queremos que sea un día de convivencia, con muchas actividades para todas las edades, con buen ambiente, que se podrá comer y se podrá beber en las chotras, que se van a ubicar también aquí mismo. Será un día, sin duda, de reivindicación, como prácticamente son todos los que SARE organiza. Pero también va a ser un día de fiesta, porque ambas cosas creemos que son compatibles y porque además queremos comenzar también a sonreír, porque creemos que estamos avanzando en el objetivo que hemos perseguido. Sin duda, la organización de una jornada tan completa como esta se va a necesitar de muchas personas voluntarias, aquellos que quieran colaborar en la organización de estos actos, que estén atentos, porque dentro de un tiempo daremos a conocer un enlace, una página web donde se podrán apuntar para poder colaborar con nosotros en la fecha esta del 8 de octubre. Y hasta aquí es lo que os queríamos decir.